¿Qué pasa con el transformador? El poste que tenemos aquí de luz con el transformador ya que se está cayendo, ya el deterioro es demasiado grande y tenemos temor de que suceda una desgracia, que caiga en algún automóvil en alguna persona, o que un cable de esos con corriente viva, pues llega a tocar a alguna persona y pues, y no hace nada solamente toma fotografía, levanta un reporte y se retira, y no regresa ¿Qué pasa con el transformador? Ya tiene varios años, varios años que se ha ido poco a poco carcomiendo lo que es el cemento, ya que es cemento viejo